Gracias a todos por estar hoy aquí, la Real Casa de Correos, la casa de todos los madrileños, la sede del gobierno y hoy también la casa de Miguel Bosé, porque tú eres uno más de los nuestros, de nosotros y hoy además perteneces también a ese grupo selecto y escogido de personas del mundo artístico que han recibido, que habéis recibido esta medalla internacional de las artes que yo he tenido el honor de darte. Nosotros queremos con este premio hacer un reconocimiento expreso precisamente a todas las personas que verdaderamente habéis aportado y seguís aportando, pero además yo creo que la cualidad que hace que Miguel Bosé sea un gran artista no es solamente que sea un ciudadano comprometido, sino que es una persona con una sensibilidad especial. Yo que he tenido la suerte de conocerle y tratarle, creo que lo mejor de Miguel no son sus canciones ni es su arte, lo mejor de Miguel es que es una excelente persona. Esa extraordinaria carrera que todos conocemos como artista y una calidad humana de la que algunos sabemos, todo eso ha sido también parte de lo que hemos tenido en consideración para poderte entregar hoy este reconocimiento, esa medalla que es la mayor distinción que la Comunidad de Madrid y que todos los madrileños y las madrileñas pueden entregar a una persona vinculada al mundo de la cultura. Así que, querido Miguel, enhorabuena, gracias por todo lo que tú nos has dado. Muchísimas gracias.